Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Carlos Maggi nace en Montevideo el 5 de agosto de 1922. Es dramaturgo, ensayista, comunicador y abogado. Un hombre de una larga trayectoria y reconocimiento, un referente cultural, un ensayista accesible a todo público y un gran cuestionador de la cultura. Un importante representante de la generación del 45, una generación crítica por excelencia, un gran admirador de la escuela y de los maestros. Según Carmen Tornaría, un provocador de la gente, un hacedor de ideas. Mario Benedetti lo define como un creador original y coherente que logra sorprendentes aciertos, que habla su país y su gente con tono cálido y casi coloquial. Asimismo lo define como un hombre profundo, intuitivo, con capacidad provocativa e indagatoria. Califica su obra como una provocativa combinación de humor y gravedad, brochazos gruesos y trazos finos, tango y metafísica, vanguardia y tradición. Roger Mirza dice que Carlos Maggi es sin lugar a duda el más importante dramaturgo uruguayo después de Florencio Sánchez. Su ubicación como integrante de la generación del 45 va más allá de la cronología, porque comparte con dicha generación la perspectiva crítica frente a la realidad nacional, el rigor en la creación y la transgresión con respecto a los modelos genéricos. Es el autor dramático más premiado por sus textos en la historia del teatro uruguayo. Ángel Rama expresa que Maggi es el eje sobre el cual gira nuestra dramaturgia, uno de esos pivots cuyo funcionamiento testimonia una crisis interna o un replanteamiento de las tradiciones bases creativas del arte dramático y por último un intento de salida y superación. En el año 2002 la Cámara Uruguaya del Libro lo premió con el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Como abogado del Banco Central del Uruguay, destituido por la dictadura, redactó su primera carta orgánica en 1967. En 1985 integró el Consejo Directivo del Sodre y dirigió el Canal 5 durante 42 días. Fue columnista de acción y de marcha. Desde hace años escribe en El País la columna El Producto Oculto Interno y participa en las tertulias de los viernes en Radio El Espectador. Y hoy Carlos Maggi nos visita para hablar de su último libro, Mutaciones y Ayornamientos, como les decía, en la economía y la cultura de Uruguay. Un libro que tiene características muy novedosas. En primer lugar abarca 400 años de historia, de 1611 al 2011, y además por primera vez se articula la cultura y la economía. Y siempre con una mirada paralela a lo que ocurre mundialmente. Luego de esta pequeña presentación le damos una cálida bienvenida a Carlos Maggi. Con mucho gusto estoy acá, así que te retribuyo. Las cosas lindas que dijiste son halagadoras, todas juntas son un poco imponentes, pero algunas son ciertas. ¿Se siente identificado entonces con algunas de las cosas que han dicho? No, no, todas las cosas son muy ciertas. Los calificativos son los que no tienen posibilidad de ser medidos. Pero, por ejemplo, que es un hombre creador, original, coherente, intuitivo, provocador, vanguardista, creo que son... Soy un tipo porfiado. Bueno... Cuando tengo una idea me gusta seguirla hasta el final. Me gusta seguirla. Esa es la única condición. Y un poco siguiendo ese alineamiento, y creo que, dada esa tenacidad, ¿qué es lo que le ha permitido llegar aquí con todos estos logros durante toda su vida y con esa vitalidad y esas ganas de hacer cosas y ese dinamismo? ¿Cuál es la clave? Casi todas esas cosas vienen de fábrica. Yo no sé por qué, pero siguen funcionando bastante bien. Yo no me ocupo del cuerpo, pero el cuerpo me... La genética lo ha ayudado. Me es bastante bueno, es condescendiente conmigo, me deja vivir. Está bien. Le voy a hacer una pregunta que me gustaría ver qué piensa usted. ¿Qué es más importante, buscar nuevos caminos o, por el contrario, mirar con nuevos ojos? Las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, hay que mirar los caminos nuevos y con nuevos ojos. Hay que mantener la juventud y hay que renovar lo que se está haciendo. Nos ha ido muy, muy bien en los últimos años. Hemos tenido un premio, tal vez, inmerecido, porque no habíamos estado muy acertados en lo que había que hacer. Pero las cosas del mundo son así y hemos tenido una bonanza, como luego no había conocido nunca, en los últimos ocho años. A partir de la cual lo incentivó a escribir este libro, en el que en su presentación estuvieron presentes o lo presentaron Danilo Astori y Ricardo Pascale. Y usted relató que ambos, a su tiempo, libraron importantes batallas calladas. Textuales palabras, condición moral de hacer lo que hay que hacer y callarse la boca. Fue como lo que tenían en común estos dos grandes hombres. Sí, tienen otra cosa en común. Y es que tomaron su función cuando el uruguayo estaba en una situación enormemente comprometida. Y sobre el borde del abismo, los dos consiguieron sacar el país adelante. Cuando Pascal era muy joven y Sanguinetti lo llamó para que presidiera el Banco Central, que hacía muy poco que había empezado. La retoma de la legalidad en el Uruguay es del año 85 y el Banco Central se había creado en el 67. Pero Pascal encontró en el Uruguay una situación tan grave y tan difícil de manejar como la que vivió Estados Unidos en el año 2008 y entró en esta crisis de la cual no ha podido salir ni Estados Unidos ni Europa. Las dimensiones numerales de una crisis o de la otra son enormemente favorables al tamaño que tiene Estados Unidos y Europa, que son una inmensidad frente al Uruguay. Pero la gravedad de la crisis era mucho más grande la del Uruguay que la de Estados Unidos. Y la manera en que se salió fue mucho más inteligente la uruguaya que la de Estados Unidos. Y quienes vivimos esa experiencia nos dimos cuenta que ellos se equivocaban y mucho porque tenían falta de experiencia. Cuando los bancos uruguayos del 85, que eran el comercial, la banca, la caja obrera y el pan de azúcar, que eran los tres bancos más grandes que había en la plaza, estaban fundidos los tres. Para el Uruguay, eso es como si en Estados Unidos se hubieran fundido los tres bancos más importantes, ¿no? Sí, Tiro y otros bancos de ese tamaño. Y Estados Unidos no supo dónde estaba su problema más grave. Y nosotros, sí, yo comunico que ya en esa época había visto fundirse seis bancos uruguayos y sabía por qué se fundían. Los bancos no se funden por falta de dinero. Los bancos se funden por falta de confianza. Si usted le da el dinero que quiere y cuando le da, dice que esto es muy grave, y que otros bancos se van a fundir, todo el dinero que le dio está tirado a la calle. De eso habla también. Y eso es lo que hicieron en Estados Unidos. Claro. Llegaban desesperados frente a los micrófonos y decían, ya hemos puesto 8 mil millones de dólares y parece que no alcanza y a algún otro le va a pasar lo mismo. Y la gente que estaba en un banco perfectamente sano y retiraba el dinero. Por supuesto. Así que Pascale, que era un hombre joven y que empezaba, hizo eso. Y Gastori se hizo cargo de la crisis del 2002. También estábamos en el fondo de un pozo. Y la suerte y la buena conducción nos sacó y tuvimos una ponanza grande. Correcto. El silencio, ¿qué rol ha jugado en su vida? El silencio. El silencio, sí. Qué bueno, es muy linda pregunta. Yo no sé por qué se te ocurrió hacérmela. A mí que soy casi un sordo en materia musical, en materia de artes vinculados a escuchar. Porque creo que algún rol debe haber jugado en tantos años, ¿no? Sí, por supuesto que sí. El primero es el silencio que hay que tener para escuchar a los demás. Ese es un silencio de otra índole. Yo me refería al tener oído. Ah, no, no, no. Pero no iba referido por ahí. Y la pregunta, ¿no? No, ya sé. Pero es que a mí me gustó mucho por eso. Para mí el silencio va a cumplir una función bastante importante. Me sacó de encima una cantidad de oportunidades de ganar tiempo de otra manera. Y he terminado escribiendo una ópera, que es lo que estoy haciendo ahora. Oh, qué interesante. Estoy escribiendo el libreto de la obra. Otros se encargan de la música. Está muy bien. Estamos haciendo una ópera con Federico García Vigil, Mauricio Rosencoff y yo estamos haciendo el libreto. ¿Se puede saber el nombre o todavía? Sí, se puede saber, sí. ¿Cómo se llama? Tiene dos nombres posibles. A ver. Uno es el Duce. El Duce. Y otro, Mussolini, Vuelve al Infierno. Oh, qué nombres, eh. Ya con eso dicen todos. El segundo nombre es un italiano. Toda la ópera está escrita a grandes palabras y a grandes voces como corresponde a la ópera. ¿Esto es un privilegio? Es una primicia absoluta porque la obra está por la mitad. Qué belleza. La mañana estuvimos trabajando por internet con Mauricio. Qué belleza. Bueno, los felicito y estamos a saber qué sucede con esto. Es un divertimento. Pero va a salir muy bien porque son tres grandes hombres los que la están creando. Bueno, lo invito a hacer la primera pausa y enseguida continuamos. Una pequeña pausa. Con placer.